Bueno bien hola hola amigos y amigas de IGITO que estamos en un nuevo video para el canal Casi Ángel Temporada 4 capítulo 61 Que comienza así ¿Quién será este chabón? Amigo ¿Quién sos? Amigo ¿Quién sos? Amigo ¡Alto tutu amigo! ¡Alto tutu amigo tenemos! ¡Alto tutu! Voy a poner ¡Qué bien! ¡Qué bien que suena! Miren lo que tiene ahí Puso un CD No sé, pero ¡Alto tutu eh! Escuché la persona de fondo Tengo un hobby Cielo De fondo Emilia Ateas Cielo Cielo de fondo La vida de la vida de la vida ¿Dónde no existe el dolor? Todas las definiciones son parecidas Pero todas son diferentes En la vida de 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 la Va así impunemente, entra libremente, no sabemos cómo Cómo carajos llegó ahí Cierto, un poquito, paso Yo mejor me quedo duro, no me muevo Yo también me quedo duro, no me muevo No te vayas a querer mover ahí, amigo Duro como estatua A ver, te dicen bien, amigo Vas a estar bien, tranquila Nos permite pasar Ven conmigo, a mi amor Los tiene a todos ahí atrás Uno, dos, tres tiene atrás Tiene a tres atrás Gente, tiene a tres A tres guardias tiene atrás La que cantaba de fondo era Emilia Atías alias Cielo y Paz Va a estar todo bien, eh No, 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 me estoy volviendo en esquizofrenia No, bueno, tal vez un poquito bipolar, pero en quien lo es un poco bipolar Soy como una bomba de tiempo, Hop, ¿entendés? Pues yo estoy una bomba con tacos, ¿y qué le voy a hacer? Salmon, va a estar todo bien Algo le pasó a Nina Se desmayó el campo, necesito saber si está bien Bueno, bueno, yo me ocupo, yo me ocupo Mira, ¿estás bien? No No, no, pero mejor me voy a ocupar a mí Está todo mal Está todo mal Tiene un quilombo en la cabeza ¿Qué quilombo, amigo? Igual va a estar bien Quédate tranquila No me digas que esté tranquila Porque no estoy tranquila ¿Cómo querés que esté tranquila? Si es un quilombo esto Estoy cansada Cansada de luz Y lo que decís a todos No, para un poco No, para un poco No, para un poco Yo sé si no, para un poco Bueno, no soy así Por ahí es hora de que sea así Necesito explotar porque ya estoy saturada, Tiago Hopi, Hopi, Hopi No hagas ninguna locura Por ahí es momento de hacer una locura Revoltate, Pantiago, Hopi La verdad que me encantó Me encantó todo lo que me dijiste Todo lo Todo, sos increíble, plaquita Te amo Me amás Nos amamos Pero juntos nos hacemos mal, Neiri Bueno, podemos buscar la vuelta Para hacernos bien, ¿no? Dudo que sea posible eso Bueno, decimos para ahora Aunque sea Pero... Perdón, Nevi No, no queríamos escuchar nosotros Pero viste que Acá tenés tan poca intimidad Claro Y además todos opinamos Que vos la asfixiás a Tefi Viste Bla, 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 bla Todo el tiempo, ¿no? ¿Sabés qué? Te toca cambiar la voz También, adicto Sí, sí, sí Te toca cambiar la voz Y de pasito que estás enojado Nadie se quiere hacer cargo del trío, amigo Vos ni conmigo Ya nos está contando La oportunidad tremenda Nadie se quiere hacer cargo del trío Tranquilo, Tacho Yo sé Sí, sí ¿Podés? Tranquilo, Tacho Despacito Bueno, bueno, bueno Pero cambialo rápido ¿Podés? ¿Cuánto bebé caminó, Tacho? No, fracky Todo montando alfanato, ¿sabes? Ay, dale, dale Apelá el golpe bajo Vos subá, punto No, tendría que cambiar la madre Es Melody No sé, no sé No sé dónde está Melody A ver, nunca no sabéis nada Pero ahora, bueno Bien, nosotros ya sabemos que es Es muy, es muy peligroso Desprogramar a los chicos Por lo que pasó con Simon ¿Ok? Ahora, Tachito Tiene una propuesta Sí Experimentarlo con alguien No, no vamos a usar a nadie Como conejo de indias Hablo de luz Por lo que parece Está resistiado Bueno, si le sacamos esa programación Si le pegamos ese muro ¿Pero cómo? El choque de identidades No sé, cambia algo ¿No? Ahora descansa, princesa Y no te preocupes por nada Ya vamos a hablar ¿Sí, mi amor? ¿Qué pasa? Estamos en la clínica Custidando a la jefa La hija mayor se descompuso Y la trajeron acá ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No se sabe Aparentemente algo de marca pasos Pero ese no es el tema Recién llegó el padre de la chica No sabía que hubiera un padre Sí Lulo dejó pasar Y por lo que se ve Se llevan bastante bien Ok ¿Y cuál es el problema? Te acabo de enviar una foto Que le saqué recién Cruzala con la base de datos Y vas a ver ¡Prófugo! ¡Mama! Valeria ¿Qué? No le podés hacer este desplante a luz Que ella te eligió Para que vos fueras la representante En Europa Y vos le dijiste que sí Bueno, ahora le digo que no Pero es que no podés No, no, no Tengo clase, ¿no ves? Pero vale René, René No quiere ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a olvidar? Es que ustedes vieron cómo gritaba la luz Estaba desesperada ¿No sabés qué impresión? Horrible Sí ¿Y alguien sabe que si le pasó algo? O sea, a lo mejor fue sola de la nada O alguien No digo un salvaje Alguien le hizo algo capaz No sabés Tiene una cara de reventada el champío Sí Qué sé yo Digamos la verdad Es así ¿Cómo que no hace falta? Es tu primera clase Después del secuestro, ¿no? Ahí sí Y no contaste nada Dale, contá Bueno, es que no pasó nada Contá todo Nada del otro mundo Está acá, está bien Está vivo No le pasó nada No es que yo sepa Que es lo que es ser secuestrado Por un salvaje Pero digo, está todo bien ¿No? Sí, sí Bueno, chicos No quiero hablar de eso Así que vamos al temario Vamos a hablar De la sociedad de consumo ¿Y? ¿Cómo está Lina? Le falló el marcapaz No, no puede ser Es mi culpa Simon, es mi culpa ¿Pero está bien? ¿Está bien? No sé No se la están atendiendo Era hija de la jefa Así que los partes médicos Son muy reservados Tengo que verla Tengo que verla, Simon No, 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 no podés Esta luz está llena de guardias Dejame a mí Yo de alguna forma te informe No lo entendés Tengo que verla allá Se va a repudrir todo, amigo Por favor, déjenme sola Un segundo Vayan para allá ¿Qué haces acá? ¿Cómo supiste lo que le pasó? Están ahí, amigo Están ahí Lo supe Pensé que estabas en África Y yo pensé que vos eras una buena persona Te van a atrapar acá Vos no vas a dejar que eso pase Estás muy flaco ¿Por qué estás así tan flaco? Odio la comida chatarra de las urbes Es comida equilibrada Aburrida ¿Por todo vamos a discutir? Como siempre ¿A qué viniste? Típico pareja Mentira, amigo Yo no te puedo proteger Quería ver a Janina ¿La abandonás durante... ¿Yo la abandoné? Ella cree que sí Porque vos le dijiste una mentira Porque vos le mentís... Por eso está enferma Janina No me provoques A eso vine también a provocarte ¿Qué pensás que le digo miedo a tus monos? Perdón, ¿pasa algo acá? ¡Está Teo, amigo! ¡Réite, hola! ¿Teo? Perdón, ¿nos conocemos? ¿Sí? ¿Conocemos? ¡Mi esposa bueno! ¡Mi esposa bueno! Digo, ¿hace falta la definición de consumo? Digo, yo sé lo que es consumir Si quiero consumir voy, consumo y punto No es que soy, no sé Un salvaje que no sé lo que es consumir ¿O no? No ¿Eh? No ¿No? ¿Segura? No, sí Vamos directo a la definición que pidió acá Janamiro Bueno, sociedad del consumo Es una sociedad que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios Y esta es posible por la producción masiva de bienes y servicios No, no, no entiendo ni nada No sé, pero no soy muy claro A ver, chicos, quiero críticas a este sistema A ver, Ancho No, sorry, yo soy pro-consumo, así que sé lo que... ¡PRO CONSUMO! ¿Y qué necesitas en este momento? ¿Es una chica nueva? Bah, no sé si se sacaste a quien se cogeó ¿Vale contarte? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eco viejo! ¡Oh, p***! ¡Eco viejo! ¡Eco viejo! Bueno, 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 sí, seguí en el tiempo ¿No? Sí, igual me parece que hay otros ejemplos y mejores, Ramiro Pero Ramiro elige a los más atractivos a los que le traen a él Bueno, bueno, no creo que vos seas el atractivo para él ¡SALTOS HILOS! Te traigo rápido Te traigo rápido Te traigo rápido ¿Podemos volver al temario? ¿Podemos volver al temario? ¿Quién les parece el producto? Un Fogalbox Genial Buenísimo Encantado ¿Tomarías una hora? ¿Y por qué no? ¿No tenés una acá? Genial estaría, ¿no? ¿Ven? Eso es lo que hace de la publicidad Te genera una necesidad que antes no tenías O sea, hace un rato no me pediste un energizante La publicidad te genera esa necesidad De eso se trata el ejercicio que vamos a hacer ahora Así que quiero que todos salgan Y miren todo lo que tienen a su alrededor Y me digan Cuáles cosas necesitan de verdad Y cuáles creen necesitar ¿Qué te haces el revolucionario, Ramiro? Bien que te gusta el consumo Consumís una, la otra Y a mí con un palo, ¿no? René Necesito que te encargues de una situación ¿Yo, señor Shea? Este prófugo está en la clínica donde está la hija de luz Y ella lo va a... ¿Acaso, Jade, no será Simón? Por la voz lo digo Confirmen abajo en los comentarios Si Jade es Simón o no Pero señor... Nada de preguntas Hacé lo que te dijo imbécil ahora Confirmen si Jade es Simón Por favor Quítate saber eso Sí, vamos a tratar de que descanse un poco Muchísimas gracias, doctor Por favor Muchísimas gracias ¿Cómo está? Ya está Me cambiaron el marcapasos Salió todo bien Así que parece que... Que va a estar bien Y que... Y que ya pasó Bueno, me alegro Me alegro mucho Yo también me alegro mucho Ahora que ya pasó lo peor y está bien Vos sabés perfectamente lo que tengo que hacer, ¿no? Ese señor es un prófugo clasificado Sé perfectamente quién es Conviví con él y muchos años lo conozco ¿Estuvieron casados? Él es el padre de tu hija, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Esa es una buena pregunta ¿Qué vas a hacer, Luz? ¿Qué vas a hacer, Luz? Y vos te morís por detenerme, ¿no? Y si nunca nos tuvimos mucha simpatía ¿Será porque sos muy cuida? Anda tranquilo, Gorky Yo me ocupo Está todo bien ¿Segura? Por supuesto Anda, anda, anda ¡Digo, lo voy a cagar a palo! Estás en un conflicto de intereses Yo no estoy en ningún conflicto de nada Lo único que me importa a mí es nuestra hija Janina no es nuestra hija, Luz Ni mía, ni tuya Teo Sí, René me informó que había un prófugo Te informó bien porque había un prófugo Está en este cuarto con Luz Pero tranquilo porque Luz lo conoce No sé cómo ni dónde, pero Luz lo conoce Igual Vos quedá acá vigilando Yo voy abajo que sellan las puertas y las escaleras Quédate acá ¡Eh! ¡Ya sabemos cómo se va a escapar! Y ya sabemos para qué fué Simón ahí Para llevar a Tiago El Tiago como el ternero Te agustró como el ternero Así que nadie lo vea Ven, acúrate Una cosa, viste chaparse un salvaje y otra chaparse un semestrador Pero... Ay, pero este vestidor... ¿Perdón qué te cambia que sea secuestrador? No entiendo No ¿Vos sabés las cosas que son salvajes? De hecho mataron a tus papás, no sé si te acordás No, él me dice que no ¿Entendés? Y eso es lo que cambia todo Porque yo me acuerdo del secuestro Pero no me acuerdo de lo que se dio después Eso me lo contaron Mirá, estos zapatos ¿No vas a denunciar el secuestro? No soy buchona Mirá, este perfume también necesito todo esto Ya tengo la lista parada Mirá ¡Ay, no! ¡Jo! Ahí está Lo que necesito es una sesión de dermoabrasión Ahora Vale, copa Ahora no podés estar cerrado el escámenos más adelante No, abrílo porque la necesito ¡Ay, la necesitás! Pero esa carita es tiradita Y pareces un bebé ¿Para qué la necesitas? ¿Qué hago? ¿En dos años cuando me arrugues todo? ¡Ay! ¿Qué estás pensando ahora en dos años en que te arrugues, querida? Con 19 años, vos sos tonta 18 tengo ¡19 de tenés sin esa vez, estúpida! ¿Qué pasa? Esperá Que estoy cansada, cansada de estas mentiras que vos venís de mirar Y que vos... Mariana, Molinos, Pico Rojo Prado Rojo ¡Rialdi! Con R de Rea, tonta Y dejen esos celulares que nada le va a llenar el vacío Sein mundos que tienen, estúpidas ¿Qué te va pasando acá? No sé, parece que el reggaetón con Dito la taró Las únicas taradas son ustedes ¡Jo! Ustedes sigan con la tarada Vení, vení, vení un segundo ¡Pará, pará, pará! ¿Por qué no me parece que ese puente es rápido? En serio, chicos Creo que lo mejor va a ser que me dejen ir Si no vuelvo pronto va a ser muy difícil que crean que no me sacaran información De hecho Me va a costar bastante hacerlos creer que Bueno, que ustedes solos descubrieron el transector Sí, eso es verdad Yo entiendo que es difícil que confíen en mí Pero bueno, les dije todo lo que sé Los ayudé con Simón Chicos Yo le creo El doc me pasó una frecuencia de Handy para que nos comuniquemos sin que nos rastreen Y la chequeé y está limpia O sea, yo juego para ustedes, chicos O sea que sos uno más adentro No fuera así, ahora mismo esto estaría lleno de cazadores Bueno, ok Tampoco lo vamos a tener acá toda la vida, ¿no? Yo ni yo vamos con vos igual Yo también Yo también porque necesito renovar mi stock de cremas, chicos Para, Shari Pará, pará, pará Y yo Quédate conmigo, de hecho Si descubrimos que el doc empieza a mentir o que no son las cosas como dice Te avisamos Vale Cuídense mucho, chicos Y Tefi, te pido por... Gordi, te traigo la crema para las estrías No tengo estrías Tefi, no tengo estrías, ¿eh? Quiere decir que no arruines el operativo Ok, el operativo de antiestrías ¿Vamos? Pará ¿Vamos? Estamos Toma, Gordi Chao Buen cosa Cuídense, chicos Tengo el rock and roll ¡Metele el pepín! Que silencio, ¿no? Sí Si ni lo digas que se va a despertar Amadito O sea que Amadito duerme Y no hay nadie más en la casa ¿No? ¡Achó! Por primera vez en meses ¡Chachó! Estamos solos Hola Me vienen tantas ideas a la cabeza Bueno Revisen las escaleras y los movimientos del ascensor Si nadie entra ni sale de este hospital, ¿ok? ¡Ya entroteamos, boludo! Seguro salieron, ¿no? Seguro ¿A qué viniste? Si no es tu hija, si me odias Si sabes que te vamos a detener ¿Qué haces acá? ¿Quién no te va a tener pejo, Dios? No empeces con tus metáforas seleccionadoras ¡Esto es que hago, boludo! Que no sirven para nada Que no llevan a ningún lugar Luz, Luz, Luz A ellos los podés engañar A mí, no Seguramente la semana que viene Los videos del viernes Los te voy a traer más temprano Seguramente Soy capejo Mirá la mentira que sos ¿Yo soy una mentira? ¡El domingo! ¿Vos? Es el otro protélico Que lo que le voy a traer en dos semanas ¿Vos? Y toda tu familia No vuelvas a hablar de mi familia ¿Vos escuchás algo? No Nada ¿Dónde está el profe, Borky? Allá adentro Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué te hago? No quiero que te guste 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 Igual mis colegas médicos Me dijeron que estás bien ¿Mis colegas médicos? Perdóname, niña Yo sé que te lastimé Te mentí Pero te juro que no lo hice de todo Nunca supe cómo manejarlo Esto te parece bueno Por favor, enténdeme Ok, si no me querés entender Créeme, niña Esto se pone bueno Me mata, Gartasí Yo te quiero mucho Y todavía me queda este Dejase a Ángeles Y uno más No importa un cuerno Que esté con luz Es una orden del señor J Si no lo detenemos Nos echan ¿Lo ves? Hasta vos mismo Atendente ¿Yo? ¿Y vos? ¿Vos no mentís? Vos que te llenás la boca Hablando del amor Que vas por todos lados Preguntándole a todo el mundo ¿Qué es el amor? ¿No te parece Que el momento De que aprendas De una buena vez Bueno, yo tengo que aprender Sí ¿Y vos? A ver, Luz ¿Qué es el amor? Decime Enseñame ¿Qué es mentir y mentir? ¿Cómo me mentís a mí? ¿Cómo le mentís a esas chicas? ¿Eso es el amor? ¿Te amabas vos? Si me amabas Me hubieras dicho ¿Quién eras? No podía Me hubieras odiado ¿Vos sabés que me hubieras odiado? ¿Qué es lo que me hubieras odiado? Te hubiera amado más Luz Abrí la puerta Que le hemos podido Ay, no Dale Abríle Ay, no Que me detengan Abrí la puerta, Gorky Sí, está trabada Tirá abajo, entonces Simón Vení Hospital Yo sé que no puedo volver atrás Con lo que hice Y entiendo tu enojo, obvio Pero te juro que no te quise lastimar, Nina Amigo, se pone bueno A la cuenta de tres ¿Sí? ¡No! No, no Pará, pará Las habitaciones se deben comunicar para atrás Luz No me la hagas más complicada Abrime la puerta, por favor No te gastes, Gorky ¡Se escapó! ¡Histriado, bonita! ¿Dónde se fue? ¡Ah, bueno! ¡Esto se pone piola! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Qué bien que la hizo! ¡Dale, Ciego, tirate! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Qué bien que cayó! ¿Quién sos, Draco? ¿De dónde lo conoces? ¿Qué importas ahora? ¿Subí pa' cuál? ¡Subí yo, teléfono! ¡Subí yo, teléfono! ¡Oruel! ¡Sacate aquí! ¡Puedes llegar a hacer este! ¡Sacate aquí! ¡Puedes llegar a hacer! ¡Lo vemos! ¡No! ¡No le va a hacer nada! ¡Relájate! ¡Oruel! ¿Puedo relajar, Tacho? Sabiendo que Amadito depende 100% de mí. Además que mismo sacan el medio de la nada. ¿Qué nada? ¿Qué nada así es todo esto? Vive rodeado de naturaleza, de pajaritos, de animales. ¡Amigo, te pone bueno! Los animales tienen peste, los animales tienen peste, los animales traen enfermedades, Tacho. Pará, 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 basta de pensar, basta de pensar, tenés que disfrutar un poco. Eh, déjame, déjame que chocen, chocen. Amadito, por favor, no te pongas en cuida ahora. Haceme la gamba, tu mamá la está haciendo remar en dulce leche a repostero, por favor. ¿Qué le pasa, Tacho? Eh, nada, nada, estaba soñando algo feo, pero, 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 pero ya está. ¿Como, como nada, feo, feo, feo? ¿Algo feo como que soy una mamá inútil que no tiene ni idea de cómo cuidarlo? No, feo como que su mamá es la madre más sexy del universo. ¡Eh, aguantá, amigo! Va a tener que hacer un muy culo. Tiene esa jazmín ahí, eh. Ojo. Chotacho, soy una madre de familia. Mmm, sos una, sos una mamita. Bueno, sexo duro, la puta madre. Dale, amadito. ¿Estás haciendo el ejercicio? No, porque me di cuenta que necesito todo. Todo. Todo para ser feliz. Todo necesito, Ramiro. ¿Eso es para mí? Sí. No, 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 no tienes parada, para esperanza, que necesitas un té o una jarra de té, una jaja, un poquito de estresada. ¿Componías? Eso intento. ¿Podemos hablar? De lo que ya hablamos, pero digo, hablar lo mejor. Eh, sí, no sé, sí, da para hablar. ¿Y para componer? Digo, estás componiendo. Yo voy a tratar ahora con estas ojeras, como ves, también, como vos, así que, ¿tienes ganas de componer algo? ¿Vos salís ganar por cansancio, o no? Sí. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, le llevo esto a Esperanza y ahora. ¿Vale? Vale. Esperanza. ¡Ah, bueno! ¿Qué pasa? ¡Ah, no! Estás vestida como una pe... ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿No ves que no son nada? ¿No son lo que piensan que son? ¿Y las piernas son trusas? ¿Y están loras o trusas en tu cola? ¿Y son tan tontas huecas? ¿Y nunca? ¡No se ríen que necesitas por importarte en hoy! ¡Ah, pelota! ¡Voy! ¡Mirá vos, crack! Eh, sí, ya. No sé si tampoco lo necesitamos tan... Esa no es la cuestión, ¿ves? Por ejemplo, mirá este auto. Acá está que un pelo querés. ¿Vos lo necesitás? No, pero lo querés. Entonces vas y lo comprás y lo consumiste. Punto. O sea, a ver, ¿yo necesitaba estar con Hope? No, pero estaba ahí. Pintó, me gustó y listo, le di. ¡Ni un pelo me tocaste vos a mí, eh! No, bueno, porque soy muy prolijo, no toquen ni... ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¡Qué maledicado! ¡Qué poco hombre que sos! ¿Cómo vas a haber sido una mujer? ¡Ah, pará, pará, por favor, pará un poco, ya ahí está la puerta. ¡Para nada, querido, si son dos tontos que no hacen nada con su vida, son dos amebas parásitos! No, no, gallitos son parásitos. No, no, yo soy becario. Y antes de becario, che, nunca cobré un peso por esto, ¿eh? ¡Sí, tontos inútiles como todos los que viven acá! ¡Ay, Dios, acá! Che, ponés segunda. ¿Qué tal hiciste? No sé qué decir. ¡Ay, qué digo, qué digo! A ver qué estaban haciendo, interesante. A ver, Einstein, ¿qué hacías? ¡Vamos, acá! Viendo a flores para la hija de Dios. ¡Ah, bueno! ¡Ah, una planza! ¡Por Dios, quitará, dos, quitará! Aparte, lo peor que hiciste en tu vida fue sacarla de ese sótano. ¡Tonto! ¿Cómo se te ocurre? ¡Vos, callate! ¡Flor de turra salvaste! ¿Carla? Nada, nada, nada. Es una metáfora. Pasa que no, le cayó muy bien lo que pasó entre ustedes dos. ¡Nada pasó! ¡Vamos, vamos! Nada malo, por eso. Pasó todo. ¡Ay, por Dios! ¡Vamos! Ven, ven, ven. ¿Ves? Por ejemplo, esta chica necesita a un psiquiatra. ¡Vamos! 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 No te vas a dejar que te cuide. ¡No! Tenemos tantas cosas que hablar vos y yo, mi amor. ¡Janina! ¡No la dejes! ¡Janina, mirame! ¡No la dejes! ¡No! Está bien. Bien. Voy a hablar con el médico, a ver si te dan el alta. Ahora vengo. Me gustaría saber, por favor, por qué dejaste escapar al profugo. Vos me estás cuestionando a mí. Tu labor es atraparlo. Es tu problema, es tu misión. A veces pienso que tu misión es evitar que eso pase, Luz. Lo único que me importa en este momento es mi hija. Mi misión es cuidarla. ¡No! Pará un poco, ¿me podés decir qué te pasa? Me pasa que estoy cansada, que estoy harta de este lugar. No aguanto más. ¿Sabes lo que es ver todos los días a tus amigos molinizados, Rama? No entendés. Bueno, calmate un poco. Estás un poco alterada. No, un poco no. Soy la persona más alterada del mundo porque no puedo más. Se murió Kika, Rama, y todo el mundo como si nada. ¿Sabes cómo estarías vos? ¿Sabes cómo estarías vos si estuvieras despierto? No entendés. No puedo más. No aguanto. ¿Qué son esos gritos? 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 ¿O quién concha es? Cristóbal. ¡Ah, Cristóbal! ¡Alto! Este es el padre de... Es... Este es el padre... De... Mina... Bah... De Mina. Es Cristóbal, gente. No lo tenía tan grande, ¿eh? Podés no tener dinero, trabajo, casa. Podés no tener nada y ser feliz. Pero nadie puede ser feliz sin amor. Entonces, ¿qué es el amor? ¡Cristóbal Bauer, amigo! ¡Cristóbal Bauer! Pensé que no la contaba. A la oficina, por favor. Ven. Ven. ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Dónde estabas? Secuestrado. ¿Por quién? Simón y Luz fueron testigos de cómo me llevó el salvaje ese. ¿Y por qué te soltaron? No sé, no tengo la menor idea. No sé. Supongo... ...que deben hacer estos... ...secuestros exprés para demostrar su poder. Me lo bloquearon apenas me agarraron. ¿Y cómo sabías que lo traías? No sé. Supongo que deben tener algún infiltrado. No sé. No sé. Me voy a descansar. ¿Por qué? No sé. de que estas cosas no pasen en vez de sospechar a cualquiera después de que pasan ¡Aaaaaaah! ¡La retiro, Teo! ¡La retiro, Teo! Bueno, gente apareció Cristobal Bauer ¿Qué pasará a partir de ahora? No lo sé porque el pendejito ni se parece al que... al de la tercera al de la segunda y al de la primera temporada ¡No se parecen en nada! ¡Literal! Mirá que grande está el pendejo, ¿eh? Bueno, a ver quién es el pendejo acá ahora Qué loco todo esto Dios mío ¿Pero por qué se fue así Rama? Eh... Rama tenía que dar clases ¿Qué profesor? Igual No me reconoció No No No, eh... Pasa que le lavaron el cerebro Literal Los de la corporación Sí Ya sé lo que hacen ¿Que a vos también te hicieron eso? No 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 pudieron A mí no me lo ganaron el cerebro Ah Ah, vos sos así, idiota de nacimiento Naciste así Chao No No salí Salí de me abraces Yo no te voy a perdonar No, por más que te reencontraste Feliz de verte porque no se hace lo que hiciste Todos estos años sin saber nada Pensé que estaba muerta, idiota No, no te perdono No te perdono, ¿sabes por qué? Porque eso no se le hace a la gente que te quiere Estuviste todo tu vida llevándote la boca hablando de amor y de amor y de amor Y nos abandonas a todos, a mí y a tu hermana Guacho, ¿dónde vas? Me di que te cuento la historia ¿Quedes saber lo que pasó? ¿Tonto, viste lo que hizo? A los 19 años que hace ese pelear con papá Claro, se va de casa y nos abandona a todos A mí incluida El tonto, estúpido y alto, idiota Me vas a ir insultando o me vas a escuchar Porque te va a dar mucha culpa cuando sepas lo que me pasó ¡Ay, sí, a ver qué me pasó! Estaba enojado con papá Sí, tranquilo Sí Y necesitaba irme de casa Entonces decidí ir a viajar por el mundo, eso fue lo que hice Y así estuve hasta que conocí a una mujer Fue un impacto ¡A luz! Amor a primera vista ¿No? Qué feliz que estoy, mi amor De que estés conmigo otra vez, qué feliz que estoy Papá no va a volver más, ¿no? Esa mujer era luz ¿Eh? ¿Vos estuviste con luz? No sabía que era ella Claro, si pensábamos que estaba muerta Fue un amor único Yo estaba obsesionado con entender que era el amor Sí Y con ella lo entendí Es complicado, papá ¿Será que la complicada sos vos, mamá? No No odies tanto No sé Decime vos Acá la historia se cuenta sola, amigo ¿Has visto algo? ¿Es así? Nos llamábamos tanto que nos casamos en secreto Una locura de pendejos ¿Pero cómo no nos avisaste? Mi vida en ese momento era ella Yo necesitaba estar lejos de ustedes Y claro, ella me apoyaba y me incentivaba con eso Un día Apareció con una nena de 5 años Y una beba Nos las daban en adopción Mina y Alay La hija de Jazmín y Tacho Y la hija de Simón y Vale Que serían Que Mina es hija de Simón y Vale Y Alay es hija de Tacho y Jazmín Y así fue Que adoptamos a Janina y Alay ¿Nina es tu hija? Te lo habrás tocado un pelo, ¿no? Bueno, dale, dale Seguí contando, please Bueno Yo hice todos los trámites con Luz Fuimos varias veces a ver al asistente social Y Luz fue a buscar a las chicas Pensé que las adopciones eran legítimas Hasta que me di cuenta que no No sé de qué me hablas, hija Justamente de eso ¿Soy tu hija o no? ¿Qué me decís? Digo que yo sé lo que le haces a la gente, Luz Te estoy preguntando Si a mí también me lavaste el cerebro Sí ¿Estás bien? Alay ¿Todo bien? Alay Cuando descubrí que las chicas no habían sido adoptadas Sino expropiadas Me puse loco Empecé a investigar Y descubrí que Luz Era Luz Nuestra Luz Mi novia de cuando tenía 10 años a la que creía muerta ¿Pero y ella sabía que eras vos? ¿Te mintió? Escuchá Lo odié No podía dejar de amarla Escuchá lo que pasa La vez la odiaba demasiado Encima Empecé a enterarme de los planes que tenía Luz y su corporación Y así fue que terminé preso varios años Luz me encerró para que no hablara Sé que le dolió Porque me ama Y no hay formas de amar, ¿no? Hay formas de amar O se ama como se puede Y ahí fue que apareció papá Y me ayudó a escapar Fue después de las bombas Yo le conté todo Y él le contó todo a mí ¿Cómo estás, papá? Bien Papá y Malvinas también Pero de cielo no No saben nada Ni de cielo Ni de paz Se sabe nada Es un horror Todo, todo Es un horror horrible ¿Y vos para qué viniste? Quería ver cómo estaban Nina y Alay Pero además Vine a salvar a Luz A salvarnos a nosotros de Luz, querrás decir A salvarla a ella de ella misma Ay, que sos tan bólido que se dice enamorado Vos y yo Somos iguales Somos iguales Sí, Job Somos iguales Amamos los casos perdidos Por eso ¿De verdad? Para vos Y para mí El amor es eso Es amar lo mejor Y lo peor de los demás No existe una forma de amar No existe una forma de amar Eso es verdad Que la razón es para que se ve todo Y se pone buena Perdóname, Tacho Perdóname, no sé qué me pasa No, no Todo bien Todo bien, en serio No, todo bien, no Todo bien, no No sé qué me pasa Tengo una angustia terrible Y no puedo parar De pensar en que soy un desastre Como mamá ¿Entendés? No, no, eso no es verdad Sí, Tacho Soy un inútil No tengo ni idea Ni de cómo cuidarlo ¿Entendés? Pero, pero si lo cuidas mejor que yo Y mirá que yo le pongo garra No, no soy una buena mamá No, basta, basta ¿Por qué decís eso? Porque sí, Tacho Porque yo pensaba que cuando naciera Iba a sentir un amor enorme Un amor que nunca antes había sentido Y entre una mamá y un bebé Tiene que haber una conexión ¿Entendés? Y yo no la siento No siento que me pase eso Siento que me cuesta que se conecte conmigo ¿Entendés? Siento que me rechaza Siento que la pasa mucho mejor con vos que conmigo No, no, no Me estás agrandando las cosas Yo la rechazaba a mi mamá, ¿sabés? No la quería Es verdad Le daba la maldita que fue a mi cama Nunca la quise Y tengo mucho miedo que a Amadito le pase lo mismo conmigo Amamos de la misma forma que fuimos amados El amor es eso que tuvimos o no desde chicos Chicos, apúrense que queda un poco tiempo para terminar la casa ¿Pasa algo, Ramiro? No No, no, no Bueno, averiguaron que lo que necesitan Yo, 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 yo ya sé Sí, unos Manolo Blink que vi que me encantaron Un perfume y tres jeans ajustados pero no tanto Pasionaron a la gato, viste A ver, ¿alguien que necesite algo de verdad? Ay, claro Eh, una coupé, un descapotable ¿Ves esta consola de videojuegos nueva que salió? Yo necesito un vestido que está... La Play 5, ¿no? La portada con cristales Me gustaría un teléfono nuevo Muy bien Muy bien, evidentemente no entendieron nada Pero nada No, bueno, evidentemente necesitamos un mejor profesor, ¿no? A ver, ¿vos te parece que un descapotable te va a hacer feliz? ¿Sí? O un teléfono nuevo, una consola de juegos O un vestido de cristal ¿Eso les parece que le va a llenar el vacío que tienen? Pensé que en algún momento algunos iban a hacer otro tipo de preguntas A ver si alguno necesita amor Si alguno necesita una compañera o un compañero Me parece que no tuviera nada que ver que hables de eso Hacerte el Gandhi acá en la clase ¿No te importan la norma? Justo vos, encima sos un pirata Te comes una Te comes una El tema es que él de día es profesor y de noche es pirata Entonces de día se pone la gorra Bueno, este, está bien, lo entendemos Pero ponte la gorra con alguien que no te conozca, Ramiro Porque nosotros sabemos que sos un tipo que no le importa nada Que no te importa el amor, que no crees ¿Sabes qué, María Elena? Tenés razón Soy un pobre tipo que no puedo enseñar nada Esperamos que el amor tenga algo para dar Pero el amor A mí te parto ¿No se trata de tener algo para dar? ¿Qué puede dar alguien que está vacío? ¿Por qué este parto? Chicos, me dio una cosa a dejar al Doc en el muro Ya le había tomado cariño No se me... Celoso Eh, ¿por qué tendría que estar Johnny celoso de vos, Teffy? ¿Y por qué tendría que estar los que sos el novio? Yo era el novio Yo era el novio Novio, vos que era nada Estás peleando, Teffy, re-pelí Como es la cara de... La cara de pelicupleaño La cara de Teffy La cara de pelicupleaño Nada Nada, todavía nada Pero puedo llegar a hacerlo Chicos, por favor Por favor, no se peleen más Por favor, porque yo estoy muy bien sola No necesito amor En realidad un poco necesito Pero ustedes no me lo pueden dar eso No se, no se, conmigo lo probaste a lo mejor ¿Para qué estás tirando a buscar agua? Porque te voy a liar el chaval Te voy a tirar Te voy a tirar La de alisar el pelo, te lo pegué yo Con él Si, si Flaqui ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? Yo sé que me odiás No, por todo lo que te dice Pero... Pero también me amás ¿O no? Ya te dije que sí Pero me amás tanto como para darme otra oportunidad Para mí no existe el amor sin el obvio Si odiamos Es porque amamos Qué percho resentido se rama Claro, como él necesita una vida Nos quiere hacer creer a nosotras que también Pero no Tal cual Yo estoy bárbara así No necesito ni verdad Ni compañía Ni amor Soy feliz No hay más Claro No tengo nada y tengo, tengo todo Una cosa así ¿Qué pasó con el amor hasta ahí? ¿Tengo una puerta? ¿Viste cuarto? No somos novios pegajosos Eso pasa Ah ¿O sea que son novios? Yo pensé que era una cosa mucho más libre Como una botamanga Abierta, campanada ¿Sí, no te suntéis? ¿Qué les hecha para otra? ¿Vosotros? ¿Qué es polirave eso? ¿Dónde nombres al salvaje? ¿Eh? Encima ya los fletes, po Ah Espera Eh, eh, Simón Simón, ¿todo bien? Sí ¿De dónde venís? Amigo, amigo Vengo de una operativa en la clínica de libertad ¿No? En realidad tuve que custodiar a la hija de la jefa ¿Cómo está, pobre? Mejor, mejor Tuvo un problemita en el corazón Pero ya se está recuperando ¿Y vos sabés por qué? ¿Qué es eso? No ¿Qué es lo? No, no, la verdad que no No sé que es una chica con el corazón débil Bueno, me voy a bañar que estoy fusilada Sí Fuerte Estando de vuelta, Jamin ¿Pasó algo? Fue él Fue Thiago ¿Qué coño? Me parece que la secuestró a la... ¿No? Sí Ay, por eso se infartó, pobrecita Ah, pues dije, ¿por eso se infartó? Ay, no sé No, 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 no fue por eso Ay, pará ¿Qué sé yo? Para mí era tínero, me parecía muy tínero No, eso es demasiado tínero No, no fue por eso Bueno, a ver, a ver Me falta esto y uno más, veo La verdad La verdad Todavía me falta esto y uno más La verdad Bueno, vos, por ejemplo ¿Qué? Diga lo que digas, no puedes parar de pensar en Tacho O me equivoco Y yo, diga lo que digas, no puedo parar de pensar en Tiago Y sabemos que son peligrosas ¿Pero por qué no podemos parar de pensar en ellos? ¿Cómo puede ser que amemos y odiemos a la vez? Porque los odian Entonces los aman a la vez Ya te voy conociendo un poco, ¿eh? Sabía que ibas a estar acá Gracias ¿Qué te pasó en la clase? No creo que quieras escuchar lo que me está pasando A ver, si tiene que ver con lo que te dije el otro día Pero yo no quiero confundirte No, no es eso El otro día hice el amor con una chica acá En este mismo lugar Y sentí algo, ¿entendés? Por ahí es amor lo que sentí, pero yo no creo en eso O sea, no puede ser y si existe no quiero que sea para mí ¡Hacelo con ella! Me siento un estúpido Me siento que no puedo respirar Que me hace falta ¿Cómo? ¿Cómo ocupo ese vacío? ¿Cómo haces? ¡Con ella! Te enamoraste de ella ¿Vos te das cuenta cómo vivimos? Vivimos usando a la gente Usamos a las personas como si fueran objetos Y no dejamos entrar a nadie Y una vez que entra Cuando te hace falta Cuando te falta esa persona no puedes respirar Es verdad Amar es necesitar Tiene razón, Rama Tiene razón, Rama Tiene razón, Rama Amar es que te falte algo Ser débil Tiene razón, Rama Amar es aceptar que estamos incompletos ¿Lo vas a hacer? No sé cómo te extrañé Ay, yo también Te juro que casi me muero cuando me dijeron que estabas internada Ay, papá ¿Para qué vine? Nosotras podemos vivir perfectamente sin él Pará, Alay Mamá No es la que vos pensás que es No, no Sí, por favor, tía Pir Por favor que no me enrosques En serio Si vos estás mal con mamá Todo bien Pero yo estoy bien, ¿sí? Alay Bueno, alguna que otra pelea Pero estoy bien Alay Mamá Perdón, permiso Hola Amar, ¿qué les saca? Eh, no, me enteré de lo que le pasó a tu hermana Y vine a ver cómo estaba ¿Qué haces? ¿Podemos hablar un segundo? Ah, ¿se conocen? Un poco Un poco, así Pero bueno, así Anda Bueno Después nos vemos Chau, divina Chau Alíndala, esta fuerte ¿Qué querés vos acá? Saber si esto que te pasó fue por culpa del salvaje Tiago ¿Y por qué querés saber sobre ese Tiago? Porque, nada Porque, ¿me entiendes? Sos la hija de Luz Sos la hermana de Lai Sos como de mi familia Y no me gusta que... ¡Mentira! No, bueno, en realidad Y lo que pasó fue que vi un cartel Con una foto del salvaje Como buscado Y... Lindo Lindo el salvaje Y me llamó la atención porque Tiene cara de bueno Pero, sin embargo, te secuestró ¿Por qué querés saber? Sí Concretamente, si lo conoces Y si es bueno o malo ¡No! Amor No me importa ahora esta cosa Esa es la dinámica del amor Mar, me quiso matar Me secuestró Me maltrató Nunca la pasé tan mal en mi vida ¡Mentira! Escapé Le está mintiendo Ese tipo es un asesino Esa es la bestia El amor Le está mintiendo Se entrelaza con el odio En nombre del amor Le está mintiendo, amigo Justificamos cualquier cosa Y aceptamos cualquier cosa No olviden comentar Compartir Darle like Aceptar el combo completo Estuve años en la cárcel Odiándola Por el hombre Mentido Engañado Encerrado Hasta que un día me pregunté ¿Por qué la odio tanto? Porque la más No le des la razón vos Decirle que está mal Todo lo que dice Luz nos odia a todos Y todos odiamos a Luz Y eso es simplemente porque Porque la amamos Porque nos ama Va, va La amamos Habla por vos Por un poco La pregunta es ¿Tenés algún plan Para salvar a Luz? Puede ser Mira, si te sirve de algo Nosotros conocemos un médico Que trabaja con ella Se llama Kant Nos ayudó Nos dijo que el proceso Para revertir el resisteo Es muy peligroso Así que quedamos en eso Nos vamos a casar Sí Y todo por la chegua Malparida de Luz Así que Ay, disculpame Sonia Que no me acostumbra Que estén juntos Ustedes dos, ¿eh? No, está todo bien Pero no te preocupes Y no te la agarres Con ella tampoco Porque en realidad Es tan víctima Como cualquiera De los otros zombies Que está ahí adentro Luz Es solo un instrumento más Sí Sí, sí, eso ya lo sabemos La pregunta es Instrumento de quién es ¿No? El gran titiritero De este cuento Es Jay Se hace llamar El señor Jay 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 ¿Sabés que yo Yo lo escuché? Escuché el nombre Pero nunca lo vi Nunca lo vi por acá Nada Lo suyo es el bajo perfil Como buen titiritero ¿Qué vos lo conocés? Tengo la desgracia Y no le caigo Muy simpático Que digamos ¿Quién es? Pero aquí es hermosa Rubio, alto, gordo Acá tú Jay No será Vanidoso ¿Simón? Como cualquier persona Que le gusta jugar a ser Vanidoso Disculpame Que veo que pasaste las cosas A la otra monchilita tuya Te traje las cosas Para tomar Las galletitas Vos te pensás ir de nuevo Llegaste y ya te vas ¿Cómo es la cosa? ¿Te das cuenta como es? ¿Te das cuenta? Voy a terminar con este denirio Ah Como si fuera tan fácil Que esa sea más fácil De lo que pensamos ¿Vamos? ¡Vamos, Diego! Terminar con todo esto Se puso Interesantísimo Vamos a visitar al señor Jay ¡No! ¿Te viste algo? Te aseguro que lo vas a amar Y lo vas a odiar ¡Amigo! ¡Amigo! Me dijiste que me ibas a llevar A ver a Jay Me traes con el profesor ¿De dónde lo conoces? Del mismo lugar que vos Esto se pone bueno Es importante que sepas Que yo no me llamo profesor Y él no se llama Jay Esto se puso bueno Tengo mucho miedo Muy bueno No tenés miedo Tengo miedo de mí mismo De lo que puedas llegar a ser Sé que son mis amigos Pero también sé que soy igual y así bien No sé cuánto tiempo voy a aguantar Sin encontrarse la luz No es bueno ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que tapé recién? Eso que está ahí arriba Es una cámara Estamos controlados por cámaras por todos lados Nos chequean los mails Nos revisan las llamadas Mirá, no creo que sea así Y en el caso de que fuera así Es para cuidarnos A mí nos manipulan ¿No les parece sospechoso Que cada vez que pasa algo Aparece René? ¿O un guardia? ¿Por qué no podemos salir de la urbe Cuando tenemos ganas? Cuando se nos canta A ver, eso es muy obvio ¿Por qué? Porque está lleno de salud Escuchalo Nacho Por favor Sí, su tenedor esperando para comernos Man, es así ¿Qué verdad sabes, Ramiro? Una verdad que te cambiaría la vida ¿Me querés escuchar? ¡Esto se pone bueno! Sí Esto se pone bueno Listo, te tengo que mostrar una cosa Vení para acá Esa Salud ¡Salvajes! ¡Corran! ¡Corran! ¡No me olvidas! ¡Joder! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Son Melody y Teffy? ¡Salvajes! A ver ¡Corran! ¡No! ¡No me olvidas! Sí Melody y Teffy No, Melody y... ¿Quién es la otra? ¡Ah, ya sé quién es! ¡Joder! ¡Sí! Los chicos están muy raros ¿Usted sabe si pasó algo especial? Estate muy atenta Tengo un mal presentimiento Buenas tardes, René Soy Cristóbal Bauer Por si no me conocías ¿Dónde está Luz? Decíle al señor J Que tengo a su jefa de ministros Y que lo espero acá para hablar con él ¿Dónde está Luz? ¿Qué le hizo? Hacé lo que te digo Si quieren volver a ver a Luz Que venga el señor J Amigos, lo voy a dejar por acá No sé Nos vemos en un próximo video Adiós